Venid mortales, venid, llegar, llegar con respeto, que vais a ver a tres reyes adorar al Rey del Cielo, de Persia, Arabia y Sabah. Salen con igual contento, siguiendo una hermosa estrella que es signo de un gran lucero. Ella los viene guiando por esos valles amenos para que adoren postrados a un rey más sabio que ellos. Y traen reconocidos los favores del cielo que ofrecen a este niño dones de oro, mirra e incienso. Amantes le adorarán, como a Dios verbo eterno, como a hombre natural y como al Rey más supremo. Amantes le adorarán, como a Dios verbo eterno, como a Dios verbo eterno, como a Dios verbo eterno. Vamos a fregar, que barbaridad, chico, que esto está perdido, Dios mío. Es que barbaridad. Todos los días no vivos. Perdiendo y luego nadie te agradecerá. Ahora que estamos solos, sin que nos oigan las viejas, que ya sabes que lo murmuran todas, que es su chimenea. Yo quisiera que me contaras, para que yo lo sabiera. ¿Qué fue lo que pasó la otra noche allá arriba, velando las ovejas con un ángel, eh? Que te espantó de tal manera, hijo, que hasta mi pobre jato me samparaste. Y te fuiste encima una grande fiesta, eh? Eso, Rebeca. Eso, Rebeca, jun, pamo. Amor. No tuve noche más buena. Te aseguro que en mi vida he bailado más de verdad. Si tuvieras, jun, aboa, mejor que la delantea. Pero yo no sé lo que tenía en mi cuerpo y en mi lengua, que a mentones lo que yo se me iba a la teta. Y todos mis cámaras y cien mil cuchufletas. Una aboa. ¿Por qué de las novedas novia? Ahora sales con esas. Que no sabes lo que pasa en el reino de Judea. Pues no, ¿qué ha pasado? Que ya ha venido el gran Mesías. Ah, ¿jue el qué hijo de la tía Josepa? El mismo que viste y calza nació en nuestra tierra. Ah, ¿y quién es el novio? El niño. El niño, un niño, no hay que esa simpleza, hijo, un niño. Aunque chiquito, es más viejo que toda su descendencia. Si es Dios, el grande Mesías. ¿Qué? ¿Te parece que era un cualquiera zagalejo, eso de nuestra tía? Pues mira, si eso sabes sí, que lo creo. Que todo lo puede su grandeza. Pero arreparaste en la novia. Y está fuera de Judea, ¿cómo la habrías de mirar? Ah, ¿con qué jorastera? Madre mía, la cabra en la palestina de regocijos y jiertas, ¿no? Y siguen estas que la hayas. Ah, pues no hijo la tía Josepa, que llegando el gran Mesías, correrían por la tierra al rollo de leche y miel. Y hasta el lujo, oveja, muy juntiquios y amilliquios serían. Y que las grandes potencias le harían la gataplasma, o lo que es lo mismo, la reverencia, a tan grandote excelencia. Y que todo gozaría de pan de buenas cosechas. Así que, ponga lo que te digo, si ya ha venido, de todo eso habrá ya por fuerza. Calla tonta que no entiendes. ¿Tonta? Tú calladresa y aquella. Oye, ¿tonta yo? Que eso me lo dijo a mí la tía Josepa. Y si no es verdad lo que digo, que me corten las orejas. Ah, vamos. Es verdad. Ah. Pero tú entiendes la cosa como ellos, Elena. Y es que yo te lo explique, para que mejor lo sepas. Bueno, venga, arranca. Ah, y sabés, el agente de tu acabe judea son todos unos canalles. Ninguno paga las deudas. Son ingratos, traicioneros, falsos, de mala conciencia. Pues dice mi rabán, que a ninguno es más plomesajizo yo que a los judíos. Y entre tantas más belgesas, no ha topado a nuestro Dios gente que se lo agradezca. Siendo pues el Padre Santo, que los de acá de esta tierra, no saben agradecer, ni pagajenles las deudas. No ha querido que sus hijos se encasullen en esta tierra. Bueno, pues y que sabéis ya muy bien el pie que estos cojean. Y así no ha determinado que sea una jorastera la novia del Gran Mesías. Que lo agasacen y que lo quieran. Pues bien lo que te digo, una jorastera. Pues aquí también hay mujeres, mujeres hermosas y muy bellas, ¿no? No arreparen eso el Mesías. Lo que quiere es que lo crean, que lo estime y lo sirvan. Y eso no hay en esta tierra. Pues no es el avance que el Gran Mesías viniera. Es verdad. Pero esperaban a su Alteza que viniera de otro modo, con muchísima grandeza. No del monca ha venido con extrema pobreza. Y por eso no lo quieren, siendo el Mesías de Belén. No lo quieren, no lo quieren. ¿Y por qué alguien dice que no lo quieren? Yo lo digo, reneñe. Giuseppe, ¿cómo estás esta mañana, puñema? Giuseppe, mira. Por allí viene una estrella. ¿Por dónde? Mira allí, por aliente. Bala, mi Dios, qué cometa. Pero mira allí, qué jopo tiene. Que parece cola de yegua. ¿Qué será aquello? Oh, quizás será que en pos de ella vendrá la novia de él. La novia, vamos a ver ella, Giuseppe. Vamos a ver ella. Que sigue muy lejos. Ay, vámonos, Giuseppe, vamos a ver ella. Sí, una cosa se me ha vuelto. Vamos a Jerusalén, que allí se me da la gente. Sí, vámonos. Siguiendo la estela de una estrella, los reyes magos entran en Jerusalén, con la intención de encontrar y adorar al nuevo rey que ha nacido. ¡Siguiendo la estela, los reyes magos entran en Jerusalén, ¡Adiós! ¡Siguiendo la estela! ¡Siguiendo la estela! Esta gran ciudad, según disposición divina, ha nacido el niño Dios para que nos divina. Como mensajera de Dios, yo mi caminar termino y así queda escrito la historia como un mandato divino. Gracias. 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 Esta gran ciudad, que es librilla, situada en el Bajo Guadalentín, perteneciente a la región de Murcia, donde se producen los mejores limones del mundo mundial. Tenemos una vuelta excepcional, donde tenemos los mejores tomates, pimientos, berenjana, apio, cebolla y demás. Ahora, el problema es que nos falta el agua, esa agua que debe de venir de esas regiones de donde sobra. Aquí es donde encontraremos al nuevo rey que buscamos, pues siendo de los hebreos soberanos el que ha nacido, la estrella así nos lo explica, aunque con mudo acento. Entremos, pues, compañeros, y al primero que encontremos le podremos preguntar. Eso es lo mejor. Entremos a buscar por estas calles lo que anhela nuestro afecto, lo que con tan viva fe arrastró nuestro deseo sin temer la inclemencia que nos ha ofrecido el tiempo. Entremos, pues, y verán nuestros ojos el objeto de que tan lejas provincias aquí les trae prisioneros. Finalmente nuestras ansias se acabarán en teniendo presente al recién nacido príncipe de los hebreos. ¡Vamos, vamos, que me parece que por aquí han ido! ¡Volemos! 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 ¡Volemos, que corra de esa manera! ¡Volemos, vántate! Pues ya pienso, ¿salen porque el traslacía? ¿Está con el notiqueo? No sale que con la bulla... Quizás no se joguemos. Luego, habrá más poca genteろう Djart Top Dietfar Meyer en Hend45, Y así nada,oritico lo lograremos. ¿No reparaste? Que iban dos blancos y uno muy negro. subió en unos animales que no los hay en el pueblo. ¡Todo jorobado! Pero no, chicos de cuerpo, ¿eh? Tenían unos bañotes más largos que las cigüeñas. Quizás sean albertruces. No lo sé. Pero vamos a ver yo a esas alimañas. Y vamos a ver a los blancos y a los negros. Y así ya le haremos que contar en llegando a nuestro pueblo. Y antes sois las mujeres tan curiosas que no hay de eso. Oye, que yo todavía tengo buenos años de juventud, ¿no me ves? Y eso es propio de mi sexo. Eso es curiosa. Y yo pregunto. ¿Qué se adelanta con eso? Pues hijo, ver todas las novedades. ¡Ay, Dios mío! Si es que de verdad no me jarto de ver a esos extranjeros. ¡Qué mocetón el uno! Tan branco y tan rubio. Pero que más gracia me hace a mí es el negro. Que va a ser tan replético era ahí su tío en su aleimaña de dos varas de bizcuezo. ¿Viste el de delante? Ese me parece a mí que es más viejo. Porque tiene el pelo caro y arruga en el pellejo. Y las capas. ¿Viste las capas que llevaban en sus cuerpos? ¿Eso? ¿Qué valdrá eso? Eso es un caudal. Valdrá más de mi llento dinero. Madre mía. ¿Y lo que traían aquí a la testa esas coronas? ¿Y lo que traían aquí al bizcuezo? Replicas. Yo no he visto caballeros con más riqueza en mi vida. Madre mía. ¿Ya reparaste lo que llevaban en las manos? ¿Qué habrían de llevar? ¿Los frenos? Ya, los frenos. Es simpleísimo. No. Eran unas cajitas tamaños bucheros que parecían de oro. Pues eso no lo vi. Pues yo pienso que traían allí las joyas. O algún regalo muy bueno. Seguramente. ¿Y los negrichos? ¡Ay, qué oso da de bello los negrichos con sus pasillas y esos dientes. ¿Ha visto qué dientes? Tan franquichos y parejichos. ¡Ay, qué gracioso que no! Sí, sí. Pues a mí lo que no me hizo gracia fue ver a los alabarreros por los dientes tan largos. En verdad me dio miedo. ¿Pero por qué? Por lo de Marras. Pero si ya no hay que acordarse de aquello. Hasta la muerte lo tendré en el pensamiento. ¡Viva! 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 Siempre que vienen los extranjeros así la valla y así otra vez nos veremos. Hacia la plaza de Dolores tomaron. Vamos corriendo. Sí, vámonos. ¡Qué alegre y placentera se presenta la mañana que parece primavera! En este tiempo cosa extraña. En fin, sólo me quedé. Querías, válgame el cielo, que aunque sea en el duro suelo quizá descansar podré. Que cuando el hombre rendido de sus fatigas se siente, donde quiera que se siente, del sueño queda vencido. Dicen varios escritores que es imagen de la muerte. Más bien claro se advierte, son colosales errores. Porque yo en el sueño veo una imagen misteriosa que con rapidez pasmosa alaba y mata el deseo. Sueña el hombre social que de ricos palacios goza, que vive en un mil de choza y muere en un hospital. Sueña el pobre por diosero que vive hambriento de oro, poseer un gran tesoro de joyería y dinero. Y el marinero atrevido sueña que en rápido vuelo la inmensidad de agua y cielo cruce de ese parte nido. Y aunque parezca mentira y todo parezca evento, no cabe duda que el sentimiento calma el sueño a quien padece. Hace varias noches que el insomnio me mortifica. Los aparentes pero terribles fantasmas que a mi imaginación se presentan parecen ser poco favorables a mi destino. Valor no me falta temeridad tampoco pero no siempre la fuerza y la osadía conseguir poder lo que haré a mi corazón. ¡Oh! ¡Qué horrible la expiación! ¡Y qué! ¡Mira demonio! Hasta el último aposento del rey Poco a poco he entrado El cuarto está despejado Solo está el rey Y dormido Pues quiero decirle al oído Mi terrible tentación Llego Pero ¿por qué me resisto ante la imagen de la muerte Si en cuanto a mi voz despierte pensará Le habla Cristo Duerme, invito rey ¿Qué es aquesto? ¿Cómo gran señor te duerme Cuando a pesar de tus puertas Y tus ejércitos fuertes El imperio de mi reino Tiranizar te pretende? Otro rey Otro caudillo Que dicen que humilde bien Con esas trazas y ardiz Su infernal astucia tiene Que contra Dios y su reino Guerra publiquen tus gentes Pues quiere abatirte Y quitarte ese monarca Que ahora viene Ese centro y esa corona Que cinguen tus reales siernes ¿Qué es lo que dices? Detente Aparta porque me aterras No te engañe la ilusión Que de ordinario sucede Que aquel que en sí más confía En su confianza muere Pues no sabes que los libros De los profetas prometen Que ha de nacer de una virgen Quien ha de ser rey de reyes Ese león furioso Ese protector valiente Del israelítico pueblo Ese que esperaban Ese Hay opiniones seguras Que en los lumbrales terrestres Pisa ya El recién nacido Que ha de dar al mundo de ellos Y con lo que más se comprueba Y verificar se puede Es con la nueva más rara Que el humano juicio cede Pues cuando de las aves Recibía para bienes El alba De su venida Tal nociente como siempre Cuando voceaba el día Y el crepúsculo dudoso Mostraba su vida breve A Jerusalén Llegaron Según sus trajes Tres reyes Guiados por una estrella Más que el sol resplandeciente Atropellando temores Y sufriendo inconvenientes Y por diversas regiones Preguntando dirigentes ¿Dónde está El que ha nacido Rey de la judaica gente? Luego Una estrella Vieron el oriente Dicen que vienen los tres Con presentes A total nivel Y eso es un gran desacato El cual castigarlo debe Tu justicia Pues entran abiertamente En tu reino Y sin aviso Y esa conducta Muy mal Gran señor Me huele Te lo dejo Ahora eres rey Señor absoluto Lo que más importa Advierte Tiembla el ara de tu nombre Tiembla el mundo El cielo Que para que de tu empresa Salgas vencedor Te ofrece La fama Sus prestas alas El sol Rayos ardientes Fortaleza El mismo arte Júpiter Rayos crueles Nestuno Felicidades Y la fortuna Laureles Para que tu nombre Y tus hechos Se escriban Con caracteres De bronce Que ni el mundo Ni el cielo Los arregle Logrado es Mi tentación Luzbel Ya puedes Volverte Donde tus Tormentos Sean Un infierno Para siempre Infierno Siempre infierno ¡Maldición! Y aunque lo llevo Conmigo Perseguiré Hasta ahora mismo Siempre Con la tentación Donde hay Rabia Vivo yo Pues en rabia Fui nacido En fuego Y en llamas Vivo Pues la rabia De por Dios Crezca Crezca Mi tormento Eterno Que contra Dios Mi enemigo Traiga un infierno Consigo Para hacer En la tierra Infierno ¡Infierno! ¡Infierno! Abre tu boca Y entre tu llamas Ardiente Retire aquel Que lo quiso Ser ante Dios Ardiente Siento una pena mortal Tal que el alma Me suspende Y aunque en verdad No se entiende Parece grave Mi mal Al pueblo En confusión Y amotinada La gente Si no me engaña Mi mente Esto me huele A rebelión Los reinados Eso tienen Todos son Falsos Y engaños Y no vive Un rey Más saño Que aquellos Que el pueblo Quiere Del derecho Acometido Que tiende A mi real Persona Hacia mi La muerte Viene O peligra Mi corona Más pasos Soy más Es un ministro Que viene Él me dirá Lo que quiere Y quien Quiere al pueblo Así Bueno señor Veo soy tan temprano En gran cuidado Me apuesto No digan señor Detenéis en vuestro reino Mejor diré Que en vuestra corte Tres extraños caballeros Y magníficos cortes Son de reyes Según pienso Pues Si bien De además real Empuñan dorados cetros Arrastran púrpulas En fin Todo esto Su aspecto Y grandeza Que ostenta Son más Que ciertos indicios De ser personas Que dominan Otro reino En paz Viene Según muestran El corto acompañamiento Que traen de sus criados Y algunos Alabarderos La ciudad Está confusa En corrigios Todos ellos A ver tan extraño caso Tan esperado suceso Miran Sus vestiduras No vistas En este reino Sus riquezas Sus criados Todo su acompañamiento Hasta sus cabalgaduras Que el andar Es ir corriendo Tan veloces Como el viento Su estatura Es la del camello Que según he descurrido Por lo que he leído Tengo Parecenme Tromedarios Por su paso Hijos del viento Y lo que más O señor A la corte A la corte Y a mí Han puesto en confusión Es oírles Y aquí Mi decir Suspenso Pues no sé Cómo explicaros Lo que ha de ser ofenderos Y así Postrado y rendido Vuestras plantas Espero que me confía Licencia Para decir Lo que siento en mi alma Va a referir Lo que intentan saber ellos Levantad Y procedid con brevedad Que estoy puesto en tu zobra No seáis con digresiones Molesto Pues señor El pueblo Todo de confusión Está lleno Que había esos magnates Que con descanso Y miedo Preguntan ¿En dónde ha nacido El nuevo rey De los monarcas Que esperaba El mundo entero? Pues Vimos Dice En el oriente Un grande lucero Que claramente Nos indica Su importante Nacimiento ¿A dónde está? Que venimos De nuestros Largos reinos A visitarle A ofrecerle Osequiosos rendimientos De muy humildes Amos adoraciones Y muy debidos Respetos Esto Señor Es en suma Lo que me ha tenido A ver Más temprano Que de costumbre Ver Si alguna culpa Tengo En haberme anticipado Pues experto Que lo supierais Por serlo todo En el pueblo Mandadme lo que gustarais Que vuestra ley Es deseo Y la nobleza Que ha dicho Que ha respondido Que ha hecho Al ver que preguntaban Por ese monarca nuevo Que ha nacido Y yo lo ignoro Nada señor Respondieron Cuando a tan extraño caso A todos Lo tienen suspenso Pues luego Al punto citar Bajo real mandamiento So pena De mi furor A los escribas Del pueblo Príncipes De sacerdotes Y que vengan Todos luego Sin tardanza A mi presencia Diles que les espero En mi despacho Con la mayor dirigente Señor Voy a agradecer Yo sabré con evidencia Quien es este infante Nuevo monarca De los judíos Y a pesar Del mundo entero He de beber De su sangre Porque sepan En mi reino Que yo soy El rey Su legítimo Supremo El tormento Y el furor De la des Va en aumento Esta parte Resuenan Los bélicos Instrumentos Que publican La osadía De los reyes Extranjero ¿Quién vio Orgullo Tan atroz Como esta injuria Toledo Por las calles De mi corte Ante mi palacio Regio Con tanta Desenvoltura Infamia Tal ¿Cómo puedo Sufrir Con tanto Reposo Delito Tan manifiesto Que inmediatamente Ofende El honor De mi respeto ¿Qué afrenta Para mi centro En sabiendo Los monarcas Inmediatos A mi reino Que disimuleste Injuria Que sufrí este vilipendio ¿Qué dirá de mí Octaviano Al saber este Suceso? ¿Qué dirá El senado Todo? ¿Qué dirá El romano Imperio Cuando sepa Que dejé pasar Tal atrevimiento Si esto No castigo Entonces Podrá Cualquier rey Escuelo Burlarse Del rey Arode Y atropellarlo En su reino Voy a dar La orden De que los Arresten Luego Sin otro Examen Y al punto Por traidores A mi cetro Públicamente Dividan Las cabezas De su cuerpo Y en mi presencia Los traigo Otra vez Los instrumentos Vélicos Han resonado Para aumentar Mi tormento Pues esos mismos Traidores A mi rigor Dan fomento Para publicar La guerra Contra vosotros ¿Qué es esto? Públicas aclamaciones A unos reyes Extranjeros Por mis vasallos Traidores Esto es rebelión Yo muero ¡Ah! De la guardia Soldados Centurión Alaborderos Nadie responde Sin vida Estoy de ver Tal suceso Esto es traición Conocida Que mis vasallos Me han hecho Las guardias Se han retirado El palacio Está en silencio Turbado Estoy A determinar No acierto ¿Daré voces? No No lo apruebo El pueblo Está sublevado Con este monarca nuevo Porque será Porque será de la estirpe Del rey David Según pienso Si eso es así Dio fin Mi corona Y cetro Mi destino Es ya la muerte Que por instantes Espero A la violencia De algunos Quizás De mis gracias Llenos Porque siempre En tales casos Suelen ser Los más sangrientos Aquellos que entre todos Más favores recibieron Ay de mí La tolerancia Me condujo A tal extremo Que un rey No ha de ser Afable Con sus vasallos Severo Que así el temor Les estorbe Llegar a también Espeño De mi bondad Abusaron Más ya no tiene remedio Llamaré otra vez A la guardia Y aquí unos pasos Siento Si serán esos Traidores Yo me alisto Y me prevengo Llegar Traidores ¿A qué venís? Dejís presto Señor Si os ofendí El acero En vuestras manos Tenéis Emplámenme Ya he cobrado Dormeo aliento Levantad Y no os turbéis ¿A qué venís? Decid luego Señor Como os mandaste Que convocase el consejo Ante un reato A los escribas del pueblo Príncipes sacerdotes Cumplí al punto como debo Vuestro real mandato Y siendo la orden expresa Que en vuestro despacho esperabais Puntuales han venido Luego Vine aquí Con mi compañero Donde pensando Que habéis salido Por escape secreto Avisaban a las guardias Y Pensando otra vez Que habéis salido Por escape secreto Pensé Señor Eh 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 Bien Para castigar A cuantos son Tridores En bicetro Si en mí Quiséis desemplearle Por leer sabrís que muero Las obras Crédito Que las palabras Son viento Penetrar quisiera yo Vuestros reales pensamientos Aún aquellos Más ocultos Ese es grande Atrevimiento Contra mi real Majestad Señor Para obedecer Basta ya Voy al despacho No os retiréis Mientras vuelvo Bueno Señor Si en mi orgullo Tan soberbio Que Judea Haya llegado A tal infeliz Extremo Que reconozca Por rey A ese orgullo Extranjero Tan malo Tan inhumano Tan fiero Intruso en la nación Y de bajo nacimiento El imperio Tropellando Nuestras leyes Y respetos Contra Dios Y contra el cielo Y esto está infamia Porque siempre Las lisonjas Pueden más Que los decretos Y hoy Se estiman más estos Que los heroicos Trofeos Los ilustres De la sangre Y el noble Procedimiento Oh Oh si supiese Este villano Como yo que lo presencio Del modo Como este villano Trata sus reales decretos Yo aseguro No estaría Tan pago Y satisfecho De su proceder infame Las órdenes Y decretos Que Robert pide Murmura Y habla Con tanto desprecio Doctaviano Y del senado Siendo estos Que han sido Sus protectores Que digno Que los hubieran ellos Si a él le ayudara La fuerza De su vasallos hebreos No dudo Emprendería Arparse Contra el imperio No No Por honor A la patria Que ese es lo que piensa Menos Sino Por su insastral Y ambición Deberse absoluto Excepto De quien dice Tanto Bien incapaz De agradecerlo Un hombre Es este A quien nadie guarda Su debido A quien que más fiel Le sirve Es siempre Quien hace menos Tan desleal Tan hidrato Tan sangriento Enviñoso Como él mismo Y de vida De pensamientos Oh Oh Si el que lo dispusiese Fuera cierto El nacimiento De ese reino De los judíos Que anuncia A los extranjeros Que honor Para la nación Que quietud Y que sosiego Y que vida Tan posible En este reino Puede ser Que el cielo Quiera Darse ya Por satisfecho Y tengamos Un nacido A medida Del deseo Legítimo Soberano Descendiente Del exceso Y real Trono de David Que gobierne Nuestro pueblo El pecho Tengo un gusto Todo el cuento Su oído Pues esto ha sido Desahogo Como un leal Compañero Señor Al centurión De guarnición Decid luego Que busque A los tres extranjeros Que por esas calles Andan Y les diga Que hoy quiero Vennos en mi despacho Que no vuelvan Sin traerlos Ya que supe Del consejo De los príncipes Y escriba El lugar Del nacimiento Que es Belén Según Miqueas Quiero ver Que hombres son estos Quien les llevó Tal noticia Y como así Dejaron sus pueblos En fin Con el disimulo Que corresponde A mi ingenio Es entrañaré Este caso Y veré Su fundamento Que puede ser Y es muy fácil Sea todo Un emberecho Y si fuera realidad Todavía no he muerto Para saber Castigar Infames atrevimientos Voy al despacho A esperar A esos reyes Y el botellos Y el botellos Y el botellos Y el botellos Según la pensión Y el botellos Y el botellos Y el botellos Dejaron sus Y el botellos Y el botellos Y el botellos Y el botellos Amén. Todo el pueblo de Río, el fin de justo vasallaje, el gran héroe, me manda a deciros, por el debido respeto a vuestras bendecas, retindáis seguirme a su real palacio, donde os aguarda, supuesto que suscitéis saber sobre el monarca verdadero de los judíos. Así lo haremos. ¿Qué novedad os ha traído a mi reino que me ha puesto en confusión y me tiene muy suspenso? Pues fue siempre estilo real que cuando pasa un supremo de su reino a otro, avisa con ministros mensajeros. Y vos, perdonad que os diga, no que anduviste siniestro, sino que os habéis entrado en el mío como en el vuestro. Así me es indispensable el más justo sentimiento. Si hubieseis avisado como es debido, en mi reino abundan las atenciones, la urbanidad y el respeto. De mí nunca se dirá, os he sido desatento. Vás dejando ahora el asunto. Espero que os alojéis en este vuestro palacio. Entrad, entrad, señores. Señor, no podemos. Y así os agradecemos tan cortero ofrecimiento. Pues qué motivo apresura para negarme al obsequio que os pido. Saber, señores, que son juicios del cielo los motivos que nos surgen para no tomar asiento en vuestro palacio real. Por ahora no podemos. Y así os decimos que os agradecemos tan cortero ofrecimiento. Pues, como quien nos movía en este viejo jerarquía, partimos luego al instante sin prevenir los respetos en que se deben observar entre los reyes terrenos. Es cierto que a un rey buscamos del israelítico pueblo, pero nuestra fe nos dicta que es un rey bajado del cielo. A un rey de este carácter, los demás reyes, debemos buscarlo para rendirle adoraciones, respeto, sin compararlo con otro que solo sea el de reyes. Estas son las razones con que podés responder, señor. Con gran atención oí vuestro decir tan discreto. Permitidme que os pregunte como interesado en ello. Pues, teniendo en mi dominio tan gran dicha, tal portento, cual es el haber nacido un rey que bajó del cielo, me es preciso inspeccionarlo. Llego en ello cuanto debo. Como supe que vosotros preguntabais en mi reino por el recién nacido rey del israelítico pueblo, llamé al instante al consejo a los príncipes y escribas que en mi corte sabios tengo. Les pregunté, me dijesen, lo que a ese asunto habían escrito los profetas de Israel. ¿En qué ciudad o en qué pueblo nacería el Mesías el verdadero? Sin detenerse, mis sabios a la pregunta respondieron que en Belén, ciudad antigua de este micudaico reino, nacería el Mesías el verdadero. Decidme pues, ¿en qué tiempo salisteis de vuestra corte? ¿Quién sirvió de mensajero para el anuncio feliz de un tan grande nacimiento? Puesto que queréis saber de nuestro viaje el objeto, escuchad en breve rato, porque voy a complacer. Habrá, señor trece noches, que estando yo en mi aposento, al punto de recogerme en mi acostumbrado lecho. Al mediar la noche, viene en el cielo un gran lucero, una estrella extraordinaria, hermosa antorcha por cierto. Al mirarla, tal influjo, tal moción causé en mi pecho, que sin poder contenerme, mis ojos dos arroyuelos de lágrimas arrojaron sin saber el móvil de esto. Davame tal impulso de salir de mi aposento y empezar a caminar abandonando mi reino, que al fin me vencieron. Salí pues de mi aposento, con desiguos de observar del astro sus movimientos. Vi según la astrología que no era presente de aquellos que en el firmamento están, ni aún en el infinito cien. Sostenías en el aire, casi encima de mí mismo. Atendí que se movía cuando me acercaba a verlo. Cuando paraba, paraba como si fuese instrumento mi movimiento del suyo. Esto observado por alta disposición de una especie que en mi reino corría con grave apoyo de sabio y discreto. Esto era un maldicinio que un profeta de los nuestros, a quien llamaban Balaam, dijo en los pasados tiempos que nacería una estrella de Jacob. Signo el más cierto de haber venido a este mundo un rey bajado del cielo, que reinaría en la tierra y su imperio sería eterno. Con esta especie, al instante, dispuse en venía en brevedad de la estrella milagrosa. Dejando mi corte y mi reino, determiné caminar sobre bultos tan ligeros que en decir son dromedarios, bastantemente despresos. Cuando a salir de palacio, al ausentarme del reino, al comenzar mi camino miré de hermoso lucero, tan resplandeciente y bello que sus reflejos podían compartir con los versos. Alabe me dio de su hecho. Empecé en fin mi jornada, y el atro resplandeciente y bello, principió también la suya. Por el aire discurriendo, como paje de hada, mi camino iba siguiendo. Siguiendo de siempre, y yo sin perder su seguimiento. Daba Dios mi alabanza, por favores tan inmenso, como a mi vil criatura, hacía sin merecerlo. A los pocos días, llegué a este gran pueblo de Renan. Empecé en la jornada de esta mañana con la media luna. Atravesando el castellano, las pujantas me encontré a una familia. Ramón el Pito, Juan el Pito, Antonio el Pito. Cada uno con un instrumento, el tambor, los platillos, el clarinete, pues ya tenemos la banda municipal. Más abajo me encontré a otra familia en el Novalí. Allí estaban las orejas. Jesús de la oreja, Anto de la oreja, Juan de Dios de la oreja. Paco de la oreja. En fin, Paco, en fin, un montón. Allí con unos carretones, con sus albendricas y sus higos verdales, hijos pajareros y hasta hijos de pala. Pero más abajo me encontré en el molino chico a dos hermanos, a José y a Paco. Estaban poniendo allí unas guijas para hacer un chamorro. Palmiño, al llegar por la fragua, me encontré a unos hombres que parecían que llevaban unos baberos blancos. Yo pensé que eran doctores de la medicina. Y no, eran panaderos. Los palmas, hermanos palmas y los hermanos almagros. Llevaban en las manos una cosa como un buchero, preguntando. Dicen que eran pitanzas, famosas en el mundo entero. Más adelante llegué a la plaza de las murallas. Allí estaban Antonio Canales, Antonio Ruiz, el de la spa, y Pablo, el de la carnicería. Con unos corderitos y unas ovejicas, con pan niños. Pero es que veo, sin piso, a Perico Arbona, con un librillo de morcilla a las costillas. Recién caliente saliera ante la carrera. Palmiño. Más abajo, bajo a las escalerillas. Y al pasar por la casa de la chacha de Manolete, me encuentro a tres mujeres. Que, por cierto, han sido pitanceras. La jupi, la juarita y la encarnita. Haciendo un arroz y conejo, con caracoles, que nos dictaban el sentido. Pero más adelante, estaba Cayetano, con unas cajas de bonitos, de sardinas, para niños. Más adelante, en la carretera, ya me encontré a cuatro bañiles. Allí estaba con Salvador, el rápido dialogando. Dice que eran los hermanos tamborlanes. Llevaba Mateo, Juan, Paco y Antonio. Que llevaban en las manos unos capacitos, con su guieso, su barro y su paja. Porque al parecer, el niño le estaba cayendo una cotera. Y iban a arreglarla. De bajo para abajo, y al pasar el puente, me encuentro una mujer. Juanita. La madre del Pau del Municipal. Haciendo unos cordiales y unos pastelitos de cabello de ángel. Al niño. No se me puede olvidar. Hoy la felicito porque cumple 90 años. No se me puede olvidar a todo el pueblo de Libriña y parte de España y del extranjero. Bueno, al llegar a la puerta del ayuntamiento, me encuentra el señor Abarcalde con su corporación. Y el cura párroco de esta bendita iglesia de San Bartolomé. Allí estaban jugando al perro y perra. ¿Has visto? ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? Nada. Somos los Reyes Magos. Inmediatamente, se levantó el señor Alcalde. Dice, inmediatamente, iré yo a verlo y a adorarlo. Y hasta aquí, no quiero ser más cansado. Hasta aquí hemos llegado. Y esta es la explicación que le doy. Y acaso vos lo sabéis. Porque mi corazón decía, vence con quien arrastró lo fijo de su afecto. Ya os he dicho que mis sabios consultados respondieron que según la profecía de Miqueas, serviré la corte misma del Mesías verdadero. Si es al propio a quien buscáis, allí tendrá su nacimiento. Por lo cual, en mi dictamen, os partáis luego al momento a Belén, que está dos lenguas no distantes de este pueblo. Allí podréis preguntar si ha nacido en este tiempo algún infante nuevo. Mas yo bien sé, por muy cierto, haréis el viaje en balde. Pues no es posible que un pueblo como es Belén, hoy tan pobre, de tanta miseria lleno, haya nacido ese rey que decide los hebreos. Y más, trayendo su origen de los elevados cielos. En fin, no quiero más deteneros. Idos en paz a Belén y rendidamente os ruego que al instante que lo halléis, me deis aviso el más cierto y puntual, para que vaya yo también, como debo, a besarle los pies. Y a reconocerlo por legítimo señor mío y de todo mi reino. Pues dando vuestro permiso, a Belén nos partiremos. Y mandad hasta otra vez, Dios guarde. El alto cielo os acompaña y os dirija y hay el fin vuestro deseo. A un rey, buscando venimos, porque en el oriente vimos un portentoso lucero, que claramente nos dice su importante nacimiento. ¿Qué es esto que por mí pasa? ¿Qué es esto, Herodes? ¿Qué es esto? Y pensar que yo esto aguanté, nadie habrá que me convenza, ni espero que a mí me venza. Mas si sucede, jamás, en pensarlo nada más, siento en mi faz la venganza. A Belén iré yo mismo, a castigar al calcinismo. No como esos necios fueron, si con tangentes a cero, de mi justa indignación, sufre y castigo ese rey. ¿Acaso con toda ley no gobierna una nación? ¿Hay en mi dominio siquiera un nuevo rincón que un nuevo rey me pidiera? Ni uno solo. Pues entonces seré duro con los bronce, sangriento como una fiera. En breve parto a Belén. Y con nada, nada transijo. Si se opone el padre al hijo, será víctima también. Seré el perenne sostén de un imperio prepotente que al que oponerse a mi intente sufrirá mi indignación llevando mi maldición como un dominio en su frente. Tiembro, tiembro el oro que a mí se enojo y miren mis pies al cabo en cada rey un esclavo que obedezca a mis antojos. Gocen los sangrientos ojos viendo la sangre que humea y con ella escrita sea en la historia de mi nombre para que el mundo se asombre de los reyes de Judea. ¡Gracias! 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 Lleguemos pues compañeros y entremos a esta gran cueva para encarar los alcanos de esta poderosa estrella. ¡Gracias! 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 ¡Qué curiosidad esos traen a registrar tal pobreza! ¿Sabéis, hermosa señora, en qué parte de esta tierra ha nacido un niño muy prodigioso que nuestra fe lo venera como criador y soberano de los cielos y de la tierra? Eso lo deben saber los magnates de tu vida. ¿Sabéis, hermosa señora, que venimos de dejanas tierras, rompiendo incomodidades del tiempo y su inclemencia, buscando a este Dios infante que ha nacido en esta tierra? Rey, la guía que el cielo nos dio, claramente muestra que está aquí el niño que buscamos. Hacednos, pues, la obra buena de decirnos si tenéis algún hijo. ¡Uno tengo! ¿Y es de tierna edad ese vuestro hijo? Trece de noches a que negría luce en esta huevo. Pues, cíndese vuestra arteza a mostrarnos al niño y perdone la molestia. Sí lo haré porque veo cumplidos en vos a la letra diferentes profecías. Este es el niño que nos anuncia la estrella. Oh, dulcísimo Jesús, muy bienvenido a la tierra seáis para arrebediar todas las dolencias nuestras. Ojalá que a los mortales, a quien tanto nos ostentas, sepamos agradecer y estimar tan gran finesa, pues, os habéis sumarado a experimentar miserias de esta vida por provecho de nuestra naturaleza. Pues, como Dios, Rey y Monarca de los cielos y de la tierra, os portéis a vuestro gusto. Y vos, señora, casta, doncella, que tan grande fruto nos viste, virgen, madre, clara estrella, bendita seáis entre todas las mujeres de la tierra, lo que durasen los siglos viváis para que tengamos en vos el consuelo de nuestras penas, medicina de nuestras dolencias. Recibid la voluntad de los tres, que no empeñen el sacrificio, que hacemos este regalo a vuestro hijo. Este oro, finísimo, nacido de las curas extrañas de la tierra, e influjo del sol ardiente, es don que a mi Rey presento. Oro finísimo de la pura majestad. Gozan, gozan José de Guido, que tan grande fruto nos viste en aquel. Sé que fue moraguito. También sé que ha sido carpintero. He leído por esas calles, al atravesarlas, que hay una escuela-taller de carpintería. Entonces vi escrito la Paca de Ramírez con su hermano Paco de Ramírez, que estaba apuntada. Antonio el cartero y su mujer, y hasta la Josefa, la del zapatero. También estaba Ángel, el Ángel de la cura. También Juan el zurdo, Pepe de Risa, y hasta el zapatero. Esa es la lista que he visto. Uno llevaba ampúas, lo otro, alicante, lo otro, cerrucho. Usted, hielo, para que nos haga cosillas y aprenda cosas para este público. También le puedo decir que los tiempos han cambiado. Hoy en día, tiene que ayudarle a su señora. Si pone la mesa, usted la quita. Si lava, usted te interrumpa. Si le da un beso, que le da dos abrazos, que le da dos abrazos. En fin, le deseo que en esta tierra bendito se hay y que bendiga a este pueblo de Nibirita. Y paz en esta tierra y gloria en el cielo. ¡Oh, Dios de la majestad, creador del cielo y la tierra, un impotente Señor! Yo os adoro y os referencio por tantas magnificencias, así como vuestro Dios hace el polvo en la tierra. ¿Con qué cremencia o santo Dios nos llamó vuestra llamada? Señora, ¡qué dignidad tenéis de cantar en excelencia! Pues aquí os ofrezco pastillas de incienso, son de la labia, el son que mi amor presenta para que con mí a este niño yo perfume vuestra arteja. Yo, señora, aunque indigno de estar en vuestra presencia y la de este Dios humano que en vuestros brazos venera, mi respeto el más rendido. Os hago ofrenda de birra para que vos en sacrificio la ofrezcáis a vuestro hijo por mí. Rogad por mí a vuestro hijo, no me aparte de su diestra. Reconocidos señores, obligada vuestra sierva, dejáis con tanta merced lo que me han anunciado. Fuera tener un palacio el que os equiar os pudiera, pero mi hijo y señor ha escogido la pobreza para nacer en el mundo. Infinitas veces sean, bendito sus hartos juicios. Consuelo que me queda es que de vos acordó y llamó su providencia para que le veneraseis por Dios del cielo y la tierra, por Rey de Reyes, por hombre, como muy bien han explicado vuestras creencias, llevándote sus glorias, que es la más divina puerta de la bienaventuranza. A todos presos un día. Pues dando vuestra licencia, poco a poco iremos a nuestro aposento que son muy dejantes. Dios bendiga. No quede ninguno con vida, mueran todos degollados, pues así lo mandó el rey. Alarma, alarma, soldados, alítense los verdugos, y pasen el cuchillo a cuantos infantes hay en Belén y en su pueblo comarcano. ¡Hombre perverso! ¡Detente! ¡Cruel y el más inhumano! ¡Estrañas de fiel a pata! ¡No separes de mis brazos! ¡A este hijo de mi! ¡Mujer, no resistas al mandato o morirás tú también! ¡Muera yo! ¡Y este pedazo de mi corazón! ¡Que viva! ¡No hay resistencia a mi brazo! ¡Esta infame a tronferfugo! ¡Se escapó! ¡Cogedle el paso! ¿A dónde iré, gran señor? ¡Huyendo de estos tiranos! ¡Vení, salvador del mundo! ¿A qué esperas? ¡Presentaos atentos sangrientos, menú! ¡Y viéndose a estos malvados! ¡Dejarán a nuestros infantes! ¡Aquí está! ¡Llegás soldado! ¡Quítadme la vida y dejar a mi casal! ¡También te la quitaremos si no entregas al muchacho! ¡Aunque me quitéis la vida! ¡Aunque me hagáis mil pedazos! ¡No entregaré a mi niño! ¡¿Quién de orden tan feroz, cruente y inhumano?! ¡No seas tan pertinada, Raquel! ¡Y obedece al real mandato! ¡Es fiel de esta inmultad sujetarse a tan tiranos de pecho! ¡En mí no cabe, como madre, entregaros al niño de mis entrañas para que lo hagan mil pedazos! ¡Dadme la muerte en dinero y ejecutarse el estrago en mi curso! ¡Y que no vea a mis ojos tan sangriento y justo y cruel castigo en mi niño! ¡No cansaros! ¡Obedecen! ¡Es preciso la orden del soberano que es infalible! ¡Entregadle voluntariamente, porque si no, violentaros serán forzosos! ¡No entrego! ¡Ya lo he dicho! ¡No viene a notar el tiempo! ¡Que expusemos razones que son en vano! ¡Asíla sin detención! ¡Despojadla del muchacho! ¡Suelta y sale otro perduo hombre cruel y malvado! ¡No me quites este pedazo en mi corazón! ¡Suelta, leve, soy criento inhumano! ¡No hay demencia! ¡Hijo mío, ya sin consuelo he quedado! ¡Qué crueldad tan enorme! ¡Ya sin vida te han dejado! ¡Qué maldito viví! ¡Y de correr es el mal! ¡Para tan atrope canto! ¡Voyme detrás de esos tiranos a rescatar a mí! ¡Aunque menudo el pedazo lo tengan ya dividido! ¡Sasead todas las casas y no cesad de ir tocando a deshueyes! ¡Sin clemencia y dad vida! ¡Con la orden del soberano es que a nadie se le perdone! ¡Daos prisa en ir matando! ¡Hijo de mi corazón! ¡Inocente, castigado! ¡Ay! ¡Ya he quedado sin consuelo! ¡Ya he quedado sin ampar! ¡Ya me faltó mi regalo! ¡Qué delito has cometido! ¡Para así haberse quitado la natura de la vida! ¡Ay, mame! ¡Que te has hecho la mujer más desgraciada de este mundo! ¡Ah, tirano! ¡Esto ya es de los hiriscos muy perversos y obstinados! ¡Que el cielo hace del castigo! ¡Volveré a ser contentado! Y hasta aquí, el auto de los reyes Que este grupo de actores, actrices y colaboradores Todos ellos libriyanos Han querido hacerles llegar Con todo su cariño e ilusión Y lo que pretendemos desde la asociación Es recuperar un poco las tradiciones y que no se pierdan Aquí tenemos que dar un gran agradecimiento Al director, al que ha llevado a cabo Y el que ha hecho posible realmente Que saliera adelante esta obra Que es Salvador Sereno Que lo tenemos aquí Salva, un aplauso Ha sido gracias a su empeño Yo también he estado con él ayudándole Pero el empeño ha sido de Salvador Y dar las gracias a todo el ayuntamiento A todas las concejalías Desde servicios, cultura, turismo, etcétera Que nos han ayudado para montar este espectacular escenario Que ya lo estáis viendo Y particularmente también a todos los actores Que han colaborado desinteresadamente Y perdiendo de su tiempo esta Navidad Para los ensayos, etcétera Y también dar un reconocimiento al señor Antonio Llamas Porque nos ha prestado todo este gran escenario Todo su vestimenta Incluso nos está dirigiendo artísticamente Nos ha dado una pincelada Muchas gracias, Antonio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!